Escuchan a su lejos la pachanga de pájaros que hay, ese es el sol minutos, bueno como una o dos horas antes del eclipse, voy a intentar grabar durante el eclipse a ver si se deja y unirlo, empatarlo y subir un video, supuestamente es una hora para que empiece el eclipse y no, bueno para que se ponga oscuro, pero no se ve diferencia, ahorita los vuelvo a ver. Aún no he notado ninguna diferencia y ya es medio tarde, ya veo ahora. Ya ha empezado a oscurecerse, vamos a ver que llego ahorita. No he notado ninguna diferencia. Notan los rayos como están disparejos por aquí, ahí es por donde debe estarse atravesando la luna. Falten como ocho minutos para que se vea supuestamente más oscuro, el punto más oscuro que se va va a ver aquí en esta región. No. 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 un deseo camaradas. Es el punto más oscuro para Sonora, que es donde yo me encuentro, Sonora, como pueden ver no es tan 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 oscuro, pero en Mazatlán ahorita está oscurísimo.